hola hoy día quisiera hacer un pequeño review un pequeño comentario respecto a una armónica es la ISTOP T1040 es una cromática de 10 agujeros es cromada, es super linda es pequeña si uno la compara con una armónica diatónica no es tan grande esto me gusta mucho, yo la siento muy cómoda esa forma del lugar donde lo pone la boca muy muy cómoda ahora, ¿cómo suena? suena bien, está bien afinada si, suena bien afinada la octava está bien quizá hay alguna creo que el 3 y 4 claro ahí necesita un poco de afinación pero en general está su primera afinada el SLIDE funciona bien quizá es un poquito tosco pero funciona súper bien cumple su función es una armónica que no tiene válvulas por lo tanto pierde un poco de aire ahora, es una armónica muy barata lo que cuesta esta armónica en relación a lo que cuesta una cromática de verdad es una locura es muy muy económica y por el precio creo que está súper súper bien como primera diatónica o sea, perdón, como primera cromática excelente creo que es la mejor opción para empezar en la cromática funciona bien yo toco cromática como de blues así que no ocupo mucho el SLIDE de hecho no lo ocupo ahora estoy como aprendiendo a ocuparlo no sé respecto al sonido me gusta es un poco más brillante que las otras cromáticas que tengo por ejemplo esta pero me gusta que sea brillante creo que amplificado suena súper bien eso quiero comentar sobre esto es una gran armónica es increíble lo que vale es increíble es una locura es eso